La tercera vez que venimos, aunque ahora lo vemos tristemente un poquito más feo por la playa, que está toda negra, por el mar de fondo. Está bonita la playa, pero me ha gustado más en otras ocasiones que no estaba tan negra. Nos comentaba también que venían buscando los famosos estudios Fox. Veníamos a visitar según nosotros el museo del Titanic, pero tristemente nos enteramos que ahora ya es privado, ya no está abierto al público, entonces por eso estamos aquí ahora visitando las playas nuevamente. ¿Qué otros lugares ha venido buscando o ha tenido la fortuna de visitar aquí en Playas de Rosarito? Vamos llegando, apenas ayer llegamos a Tijuana y apenas vamos a andar paseando nada más aquí por el lado de México, vamos hacia el sur, vamos a Ensenada, vamos a La Bufadora, vamos a Valle de Guadalupe, en fin, vamos a andar paseando aquí por la zona. ¿Hasta el momento cómo los ha tratado la gente de la ciudad? Ah, es maravillosa, es gente muy bonita, muy padre, recomiendo que venga todo el mundo a ver a la gente y sobre todo a comer, la comida por acá es deliciosa, tienen que venir para poder probar. ¿Le gustaría volver a visitarnos en épocas de verano cuando no nos encontremos con este fenómeno de la naturaleza? Definitivo, claro, sí, 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 es 100% recomendable, ojalá y podamos regresar en un futuro próximo. Informando para CNR Televisión, Alex Hernández.